y me respeta entonces respete vale el problema seguro una sola garra mi hermano buenas tardes como estas gracias a dios cuál es tu nombre carlos gonzález oye carlos gonzález mira estoy aquí en marialabaja regalando platica a 50 a 20 a 30 a 100 barrita es una dinámica fácil te voy a regalar 20 mil pesos por pregunta varias preguntas si tú me la contesta bien yo de tarde esto va a ser en televisión sí 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 porque hay que pasar mano no lo que pasa es que tú vienes como asustado tú vienes como como asustado por aquí hermano tú estás corretiendo este señor lo está corretiendo él trabaja aquí entonces el señor dice que no el señor dice que tú no trabaja aquí entonces se la va a ganar el 1 el problema está quitando el reloj que vas a pelear yo estoy con el conocimiento este señor es de aquí ese hermano es de aquí de maría no yo soy de navaja como así yo soy de aquí de marialabaja yo soy de navaja no 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 de maría es de navaja aquí no hiciste eso no vale el problema yo te puedo demandar a ti y a él porque no me van a participar yo solo es un poco gente que problema con este señor usted lo conoce no veo no conoce ese mal bueno pero va a dar un pambisito vamos a ver no me grite no lo tirinando oye vamos a acá ¿será que puedo participar que llegue a ella? ¡Hombre que no! ¡Qué maldito! pero ya la hora que ella me tengo que irme hermano me dijeron que sí pero pero también ¿que va a entrar que? ¿que va a entrar? pero usted no me llamó a mí nada más yo lo llamé a usted señor ¿cuál es el problema si me meten a mí? pero qué feo no, si se pelea aquí no es de pelear esto no es de pelear esto no es de pelear me va a atropear la que problema hombre corta pero entonces vamos a tratar de seriedad con esta cuestión esto es serio hermano esto es para un canal esto es un canal serio esto es un canal que que está buscando el canal respeto con usted también respeto hombre ¿que vas a hacer? lo que sea con él ¿que crees? ¿que crees? ¿que crees? ¿que crees? ¿porque lo son sacas? para ver pero ya está abrazando vamos a poner una foto aquí para que mi amara tome contigo ¿que foto? que foto voy a tomarle dos fotos hombre bueno hey hey quédate quieto pero entonces que problema hombre bueno repíteme su nombre señor carlos gonzalo bueno señor carlos venga vamos aquí repito para que el señor escuche bien cálmate deja la mano allá abajo hey pero quédate quieto hombre lo que vamos a ubicarnos acá hombre no se le ocurre no señor no señor no señor no señor oye respeto hombre venga venga amigo vamos a ubicarnos bien aquí aquí nos podemos ubicar bien hombre donde vamos a terminar venimos desde acá y este tipo está encima hombre oye pero catequi esto aquí estamos bien bueno señor oye pero es la agarradera entonces respete vale ¿cuál es el problema? oye no vamos a dejar ni usted que no ha visto hombre aquí o que? seguro una sola agarradera que le entra ahí bueno ya señor vea le voy a presentar pero suéctame hombre trate la seriedad trate la seriedad trate la seriedad claro que vas a hacer toma pregunta rápido bueno listo te voy a presentar aquí al señor 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 recuérdeme su nombre carlos gonzález señor carlos lo presento aquí a Arnold Schwarzenegger oye ey 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 pero tú que lo tienes que jalar así ey 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 aguanta aguanta quítamelo ahora quítamelo ahora quítamelo venga señor carlos che para acá verá a ver lo que te va a pasar porque lo tienes que jalar así pero si lo saluda normal que normal eso facilito señor carlos como está así ya a que vas a demandar a él por el código empujativo señor señor venga por plata usted se está prestando no 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 yo no lo jale más no lo jale más no lo jale más hombre yo normal normal así vea así señor carlos así ya vea vea así ya bien bueno señor carlos ahora sí no yo no te voy a presentar más nadie la ñapa que le van a presentar no 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 señor carlos por por pero suelta amigo es la abrazadera bueno este no le va a dejar a usted ganárselo la plata ey quédate quieto la pregúntale para que es lo que es señor carlos bueno listo una pregunta sencilla por cien mil pesos aquí están cien mil pesos voy a dárselo enseguida pero la pregunta es rápido que usted es que me respondo yo bueno por cien mil pesos cuántos peces hay en el mar ojo eso está fácil cuántos peces hay en el mar ojo en el par en el mar no en el río en el mar en el río mar río o no en el mar joda te voy a decir piense piense que usted lo tiene claro cuántos peces oye cállate me vas a dejar responder o no pero si tu sabes responde tu pues yo sé pero no te dijiste como es ya yo sé ven también miti miti y respondo miti miti cuántos peces hay en el mar y también cuando los calamares y todo eso peces ah son anfibios ah aguantame quítame quítame si deja tu respeto hombre usted está en esto no 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 señor yo voy a dar la plata usted está en esto ya que responda ya que responda cuántos peces tiene no tiene no sabe saque un aproximado diez mil quinientos no 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 diez mil quinientos que en bollo no 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 diez mil quinientos que en bollo aguanta peis bueno una pregunta sencilla mi hermano pregunta parecida al mar oye yo responde yo te que me respondo solo eso que eso que Bueno, pregunta ¿Te están llamando? ¿No tienes minutos para llamar a mi mamá para que me vea en televisión? No, no, ve la plata me la estaba dejando caer Coge la plata y el vale Eso va a salir que es el canal de televisión para llamar a mi mamá ¿Tú tienes minutos para llamar a mi mamá? No, tengo minutos para llamar a mi mamá ¿Para llamarla que me vea en televisión? No, que no Señor, silencio Señorito Bueno, mi hermano mira, sencillo y claro, una pregunta ¿Está agrazándome? Vea Este hermano no va a dejar terminar Pregúntame rápido, hombre Bueno, ¿cuántas llantas tiene un bus? ¿Cuántas llantas tiene un bus? ¿Un bus de Acopetran o un bus? Un bus normal Un bus tiene cuatro Tiene seis, ocho llantas Seis llantas, depende del bus Depende del bus, el bus tienen doce llantas ¿Y cómo pensaste todo eso? Yo lo pensé calculando, yo fui busetero Yo estudié en la busetología En Buceterandia No, 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 no No, 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 no No está tirando una fácil a él ¿Pero cuál es el problema? Si estoy respondiendo ¿Tú cuentes parren del bus? Yo trabajé en el bus Yo fui que armó los bus Y me respeta Oye, usted no sabe Ustedes Para mí no me alza la voz Ay, aguanta, aguanta Para mí no me alza la voz Se manzó la voz Se manzó sola Ojo, güey Se manzó la voz Me va a apoyar el ojo Bueno Me va a apoyar el ojo Me va a apoyar el ojo Ojo, ojo Se le pude la foto al señor Respetame Pero deja hasta abrazándome ¿Por qué no le vas a dar plata Por esa pregunta tan fácil? Bueno, pero ya se respondió ¿Cómo así? Ay, 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 ay Aguanta Ay, ay, ay Pero no hay ¿Cómo le vas a dar a la... Ay, ay, ay Oye No Ay, pero que responda Ay, pero que responda Ay, aguanta Ay, pero que responda Ay, solo, pero que responda Pero que va a responder Pero que responda Pero si yo no lo puedo soltar No, soy, quítalo Pero cómo te lo voy a quitar Ay, cállalo Ay, ay, aguanta Ay, ay Aguanta Ay, ay Aguanta Ay Aguanta Ay Suelta Producción 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 No, över Aguanta Suelta Ojos Para que te lo puedo soltar Ay Aguanta Ey Sáclate Es Gros Veng Gros Veng Ay ¡Pum! 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 ¿Ustedes como me traen a mi que va a estar sin percusura? ¡Ey! ¡No! ¡No! ¿Ustedes como me traen a mi para esto hombre? ¡Méntenle el micrófono ahí! ¿En serio hombre? ¿Usted quiere decirle eso? ¡No! 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 ¡No!